Para esta semana los precios de los derivados del petróleo permanecerán congelados, informa el Instituto Nicaragüense de Energía. Un incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y su derivado, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y en las diversas actividades que realiza nuestro pueblo, relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 4 al 10 de junio de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no se han aplicado, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación, para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y restos variables que conforman el precio de los combustibles, y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto y el incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Tras haber celebrado en esta semana dos fechas tan importantes para nuestro pueblo como lo son el Día de las Madres Nicaragüenses y el Día Internacional del Niño, felicitamos a todas esas heroicas madres que día a día forjan hombres y mujeres dignos, patriotas y orgullosos de ser hijos de nuestra gran patria en Nicaragua. También felicitamos a todos los niños y niñas de Nicaragua, que son el futuro de nuestra revolución. Les deseamos a todas las familias un feliz fin de semana, en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas en nuestra bella Nicaragua siempre cristiana, socialista y solidaria. Managua 2 de junio de 2023, Instituto Nicaragüense de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.